El gran problema del salvadoreño, incluso para que el doctor Norman Quijano vaya arriba, es que el salvadoreño, el ciudadano, está inundado de tanta inseguridad, pero de tanta inseguridad, que lo que va a buscar no va a ser a Arena, ni al doctor Norman Quijano, ni al FMLN por eso, el problema es buscar seguridad, y no solo la seguridad así planteada como seguridad de la calle, o lo que le llaman hoy seguridad ciudadana, sino que estoy hablando de toda la inseguridad que se está produciendo, incluso, que es cosa del otro tema, pero solo para dejarlo, la inseguridad que produce quitar a esos funcionarios de los ministerios de seguridad para hablar de un genérico, la inseguridad que está produciendo, eso si ya vienen otros tipos, con otros mitos, con el asocio público-privado, a ver qué sucede, entonces el ciudadano salvadoreño está inundado de una serie de qué es lo que viene, entonces el candidato o el partido que plantee, que se va a continuar con algo, que se va a hacer algo con seguridad, que se van a rechazar estas cosas, y que va a llevar una línea determinada, en que el ciudadano siente que está parado en algo, que le da ese grado de seguridad, ese es el que va a triunfar. Lo importante creo que en esto, es que la encuesta te está diciendo, te está dando ciertas tendencias, y tú tienes que combinar con todo, y por eso te digo, los partidos por eso hacen su propio seguimiento. Va a terminar de nuevo, insistir en que no podemos descalificar, sino solamente hacer referencia y decir, bueno, estos resultados en la historia, qué tan acertados han sido, la que sale mejor es la UTEX en esa dinámica. No, permíteme, es que no me han dejado hablar. Y el otro tema... No, esto nos ha hablado más que en otros dos juntos. El otro tema es la parte de la metodología. Son más de 2.000 encuestas que han pasado en los 14 departamentos, 90 municipios, y tiene más peso San Salvador de la Libertad, es decir, metodológicamente está bien armada, o sea, tú no le puedes cuestionar, no es primera vez que hacen encuestas. No, pero yo lo que te quiero hacer es una pregunta, es a ti, yo no quiero hablar, quiero preguntarte. A ver, bueno, ¿cómo un ciudadano común va a entender, mire, y si usted hoy fuera la elección, usted por quién votaría, por qué partido, y después quién es el hombre que le gusta más y no concuerde el partido con la persona? Eso, eso, eso es una estupidez, hombre. No, no, no. ¿Cómo es posible que vos estés votando por un partido y después el hombre tiene mucho más votos que el partido? Que la bandera. Si es que está unido el partido a la persona. O el binomio. Mira, pero mira, ahí hay un fenómeno, ahí hay un fenómeno político, sociológico, mira, la gente todavía en nuestro país vota por bandera, por proyecto, por programa, y eso explica esa relación. Por bandera. Por bandera. Lo demás no lo entiendo. Pues sí, por bandera, pues supuestamente hay una posición ideológica de cosas que vas a hacer, aunque no lo tengas tan digerido todo. La realidad es que aquí, por lo que te digo, la encuesta es un instrumento que se usa con mucho cuidado. No puedes emocionarte. Un minuto, Rafael, para terminar. Es que mira, espérame, la otra pregunta, ¿cómo es posible que uno haga diferencia? Si la única pregunta que puede haber, la única, ¿por quién va a votar? Exacto. Pero de ahí que le gusta más que la cara de este, más bonita que la de este, y este está muy viejo, este está... No, hombre, porque el salvadoreño así ve las cosas. Ajá. Yo creo que no podemos desechar un instrumento que se utiliza no solo para fines políticos, para fines comerciales, para fines de otros proyectos. Incluso Fomilenio, cuando iba a hacer su esfuerzo, desarrolló muchas encuestas y Focop Group, o sea, son técnicas que las utilizas para distintos fines, no las puedes descalificar como técnicas estadísticas. Y el otro elemento es que cuando se está haciendo referencia a la imagen, por supuesto que la gente tiene que tener una opinión favorable o disfavorable sobre alguna persona. Y tiene que ver con un montón de elementos, y esas son las preguntas que se hacen. Luego, hay otra pregunta donde se le dice, ¿usted por quién votaría si las elecciones son ya o el otro domingo? Te da otra respuesta. Pero te digo, pero eso te demuestra, por eso que como dicen, la única impuesta verdadera es la que se le dé a las elecciones. Es la que se le dé a las elecciones. Mira, tú has estudiado estadística y yo también, conocemos la técnica. 2.3. Ah, imagina, o sea, que... El margen de errores 2.3. Es mayor que la ventaja que tiene entre un candidato. Pero eso no quiere decir que el 97.7% es cierto. No. Por eso te digo. Que está en el rango de acertado. No, por eso te digo, es una encuesta, es una técnica que busca una percepción y hay capacidad de manipular. Ahora, le lanzo a la pregunta, le lanzo a la capacidad de manipular. Mira, yo he trabajado en eso, por ejemplo, en la corte decía, sacamos y la mayoría de los reos salían absueltos, pero como el hombre iba a ir a un congreso internacional, no hay que poner que hay más condenados que autueltos. Ah, no, pero es que eso es manipular. No, pero no podemos decir aquí que la encuesta de la universidad está manipulada. Como, no, hombre, las ajustan. Bueno, mira... ¿Cómo te pones a creer que si el FMLN quedara bien abajo, ellos mismo tienen... No, hombre, esto nos van a ridiculizar y te va a venir una avalancha y le agregan. Yo creo que en eso sí puede haber gente interesada en manipular y hacer sus propias encuestas, pero un centro académico que se juega a su prestigio y que ha dado resultados en la historia. Un funcionario de esa universidad, el que va a... Mira, cuando Mauricio Funes ganó, siempre estuvo arriba. A eso es lo que quería llegar. Y tiene relación, hombre. Va, es... Tiene relación, hombre. Discutamos esto, Rafael, y le lanzo la pregunta a los tres. Está defendiendo arena. Esto es discutible. Fue defendiendo la metodología, el método. No, la encuesta, la encuesta, hombre. Porque ustedes están atacando el método de la encuesta. No te estoy hablando a ti, la encuesta. Bueno, Rafael, pero te parece... Y Salvador y Héctor, ¿les parece a ustedes... No sé, no quiero utilizar la palabra ética, pero es que... Es que René Portillo Cuadra viene de la UTEC. Pues, claro. Fue el secretario general de la UTEC. Entonces, no podemos dejar de relacionarnos... Así es, pero por eso te lo digo yo. Mira, las cosas son así, mira. La técnica esa es una técnica que se ha perfeccionado mucho, tecnológicamente, técnicamente hablando. Pero que así como es perfeccionada, también está perfeccionada en que tú construyes las imágenes que tú quieras. Ahora, ¿tú crees que está favoreciendo a René Portillo Cuadra? ¿Podría llegar a decir que tiene algún sexo? Yo no puedo acusar directamente, porque no he visto cómo la han procesado. Ponerlo de otra manera. Pero que me digas que ya tengo 100% confianza en esos nombres. ¿Vos crees que si fuera esto altamente sincero, ético, etcétera, si le hicieran con el nombre de la Universidad Nacional, ¿vos crees que daría ganando Norman Quigano? Jamás, hombre. O lo pondrían bien cerca al otro que no se sabe. Y lo que dices tú, estoy seguro que un peso importante de los encuestados fueron alumnos de la UTEC. No, yo creo que... Te aseguro que sí. No, mira, la Universidad... No, no lo puedo demostrar, pero te aseguro que puedo demostrar. No, digamos que no podemos entrar a decir que la encuesta está viciada. No, miren, yo creo que no podemos llegar a decir eso que... Viciada porque se la pasaron los alumnos. No, se han ido a 90 municipios. Ya ha denunciado eso. No, tampoco. O sea, no podemos descalificar los métodos. Y tú no sabes, hombre, tú estás especulando también. Mira, Salvador... No, te voy a decir una cosa. Esta Universidad es seria en este tema, porque se juega su credibilidad. Exacto, eso sí. Y te voy a decir otra cosa. Yo tengo compañeros que dan clases ahí y yo doy clases en a UTEC. Y les he preguntado cómo es este tema. No solo por hoy, sino porque este tema es viejo en la universidad. Sí. Y en ocasiones ellos han tenido dudas de los resultados. ¿Sabes qué han hecho? Han vuelto a gastar y hacerla de nuevo. Ellos son muy cuidadosos con esto. Te lo digo, es un trabajo bien fuerte. Pero a mí no me preocupa mucho eso. Y tratan de hacerlo bien la técnica. Yo lo único que te digo es que las encuestas hay que saberlas manejar. Ese ha sido mi punto central. Exacto. No, pero es que aquí el tema es dos cosas. La credibilidad que tiene la agencia que la prepara. Para mí es relativa. Siempre. No, la credibilidad es la función de los resultados de las encuestas con los resultados reales. Ahí lo vamos a ver. Y ahí ha sido, siempre ha salido bien. No un evento electoral. La UTEC, casi que todos los eventos electorales, publica y hay que reconocerlo. Si tú defiendes la UTEC, lo que yo te digo es que el tema político para mí es que me interesa. Defiendo el método y defiendo los resultados y el éxito que ha tenido la credibilidad. Para mí el tema político que me interesa es que la UTEC, como en esta encuesta, está diciendo un mensaje, este vuelado no está definido, hay claridad, hay contradicciones. En lo que dice la UTEC y las opiniones internas en los institutos políticos, la realidad todavía está en construcción.